Dime que es verdad que te quedas a bailar Dime la mitad y me puedo morir ya Dime que hay detrás de esa cara dibujada Dime si es normal que me pase esto que me pasa Dime que eres real, no eres un sueño ni nada Dime que anda más y te entrego aquí mis armas Dime que será todo esto que me pasa Dime, dímelo ya, porque ya no entiendo nada Mira la vida Mira la vida Mira la vida como vuelve y te sorprende Mira la vida que el fondo tiene el cajón Mira la vida que regala todas las flores que tiene Aunque algunas las arranque con dolor Dime que es verdad que te quedas a mi lado Dime una vez más que te gustó hasta enfadado Dime, dímelo ya, que me miras y te mueres Dime, dímelo más que sin mí tú ya no eres Mira la vida Mira la vida Mira la vida Mira la vida Rabioso, if you don't get enough, I make it double I got my boy in big, big trouble You know I want you a dragoy You got a lot of that sexy feel Don't play around me cause I'm for real See the road isn't meant for me You know I want you a dragoy Oh yeah, papi, you like a mocha Come get a little closer and bite me in la boca Oh yeah, papi, you like a mocha Come get a little closer and bite me in la boca Rabioso, rabioso Come get a little closer, come get a little closer Yo soy rabioso, rabioso Come get a little closer, come get a little closer Rabioso, if you don't get enough, I make it double I'm trying to have fun, I love you, but you won't be atracado Rabioso, papi, you got a lot of sexy feel Now baby, baby, I'm for real See the road isn't meant for me And now I want you a dragoy Oh yeah, papi, let me get that mocha Come get a little closer and bite me in la boca Oye, papi, you like a mocha Come get a little closer and bite me in la boca Siempre he estado pensando como agradecerte Por hacerme el regalo más grande, más fuerte Haberme regalado todo lo que tienes Y si es así Es así Has perdido tu tiempo por mis ilusiones Y cambiaste llorar por luchar en mi nombre Por buscarme un lugar donde fuera valiente Para ser feliz Conmigo mismo Por ti lucharé Por todo el cariño que has puesto conmigo Por todo tu tiempo Por haber querido tenerme contigo Y por tu calor Y por tanta magia me quedo contigo Y por tu calor Y por tu carisma te llevo conmigo Siempre me has demostrado que eres como un milagro Algo tan es Algo tan es